Ya se preparan las actividades del día de mañana por el evento de las tardes de café, el cual, además de contar con la presencia de cafeteros, tendrá la participación de dos grupos de música. Fue lo que nos dio a conocer Luis Gerardo Sánchez, auxiliar técnico del Departamento de Cultura. Bueno, pues mañana tenemos el evento de las tardes de café aquí en la plaza principal de Ciudad Fernández. Entonces, comenzará a las 7 de la tarde, estaremos aquí desde las 5 de la tarde para estar acomodando lo que es la tarima, las luces, el sonido, el chequeo de sonido. Vamos a tener a dos personas, un trovador, Javier, y un conocido tecladista de aquí de la región. Va a haber café, van a estar distintos negocios de aquí de las orillas que van a estar ofreciendo su producto. Para las personas que vengan a ver el evento. Sí, va a haber música de trova, música que es con guitarra acústica, voz. Va a haber también música romántica, balada, piano, voz, muy bueno. El objetivo es enamorar, que las personas se enamoren, que las personas empiecen a... que no se pierdan las tradiciones, que se enfoquen más en el amor, en el amistad y que dejen a un lado todos los problemas, todo lo que está pasando ahorita en lo que es el estado, en el país. Va a ser a las 7 de la tarde comenzar el evento. Va a abrir Javier y después sigue el señor tecladista.